La tienda de Macra, la, la tienda de Macra. Mi tienda. Hoy mi tienda está llena de seres humanos maravillosos que llegaron de diferentes ciudades de Colombia aquí al desayuno para demostrarnos que las discapacidades físicas en realidad no son un límite para nada en esta vida. Y el director de este barco es Gio de Colombia. Este hombre, Gio, bienvenido. Gracias Macra por invitarme a tu tienda. Este hombre es diseñador de modas, el creador de la agencia y la fundación para personas con discapacidades o como a él le gusta decirle, con capacidades diferentes. Gio, cuéntanos de dónde nació esta iniciativa. Bueno, nació por la necesidad de que en la industria de la moda haya siempre una participación de personas con capacidades diferentes en diferentes etnias, culturas y además que tengan diferentes capacidades físicas y cognitivas para participar en un evento de moda importante. Y hoy tenemos lista una pasarela para ustedes. Yo quiero que empecemos con el primer modelo y háblanos un poco, tus diseños de pronto son especiales para personas con distintas discapacidades. No, yo pienso que la ropa es para el mundo entero. O sea, los clientes pueden estar en silla de ruedas, tener prótesis, tener una limitación física, visual o auditiva, pero tienen que usar la misma ropa que hacemos los diseñadores. Pero no segmentarlos de ninguna forma. Tiene que estar preparado para que la use el mundo entero. Yo como diseñador pienso que no hay que decir que esta ropa es para personas con capacidades diferentes, sino que es para cualquier persona en el mundo entero. Para personas, porque todos somos personas. Bueno, y hablemos un poco de ellos también. ¿Cómo hiciste con la convocatoria? ¿Cómo nació esto de la agencia? Bueno, nosotros tenemos una fundación hace 10 años, que es la Fundación Altruistas de Corazón Grande, y allí trabajamos por dignificar hombres, mujeres y niños con capacidades diferentes o mal llamados discapacitados. Allí nos escriben gente de Argentina, gente de París, de New York, de todos los lugares del mundo, y nosotros seleccionamos personas que tengan esas cualidades y aptitudes para estar en una pasarela, desarrollar una campaña o, ¿por qué no?, publicitar una marca internacional. Y estoy segura que todo el mundo se queda así impresionado como a nuestros visitantes de la ventana. ¡Caray! ¡Pero qué es ese bizcocho! ¡Caray! Mira, el bizcocho que están viendo, como dices tú, es un héroe de la patria. Perdió una de sus piernas por una mina antipersonas en una zona del Chocó, o sea, es un héroe de la patria y donó y ofrendó a uno de sus miembros por nosotros. Es un verdadero héroe y además está aquí para demostrarnos. También tienes, haces una fundación con el calendario, que ya llevas cuatro años con él para recoger fondos también, háblanos un poquito de eso. Bueno, el calendario es un calendario lindísimo, apoyado por la gobernación del Valle, y hacemos que personas de cinco países, de México, de Nueva York, de Miami, y de muchos lugares de aquí de Colombia, Perú y Chile, estén en una editorial de moda, de lujo y de colección. Y también, qué belleza tus diseños, mira cómo los lucen de bien. Y este hombre, háblame de él, por favor. A Michael Villar. Este bombón, por favor, con respeto. ¿Dónde es mi bombón? Es un raizal, va a cumplir un Guinness Records en el mes de julio, van a nadar, se va a atravesar toda la isla de San Andrés, para mostrar que ellos también pueden dignificar el deporte. ¡Guau! Y esta mujer, que además de ser modelo, también es reina de las redes sociales, y ya más adelante vamos a hablar con ella. Cuéntame, ¿qué trae puesto ella? Bueno, ella trae un suit, es un traje clásico, para usar en una ocasión especial, para ir a una comida y para estar muy bien vestida. Aquí vemos los kimonos, que se imponen mucho para esta temporada, con muchos cortes irregulares. Dana Forigua es una de nuestras modelos, que tiene una malformación congénita, nació sin uno de sus brazos. Y mira cómo luce bien. Luce espectacular, y ya más adelante vamos a ver más de estos modelos, y a saber sus historias además. Modo, también tenemos historias increíbles, aquí con estos personajes tan maravillosos. Vicky, por favor, quiero que nos cuentes cuál es su historia. Bueno, yo tengo Charcon Maritú, me lo diagnosticaron cuando tenía dos años de edad. Al comienzo fue muy duro, pero pues descubrí la natación, el cual me llevó a Selección Colombia, me inspiré de muchas personas de otros países, y esto me motivó a crear un canal en YouTube, donde inspiro a otras personas en situaciones igual que la mía. de salud, sobre discapacidad, sobre deporte, y los motivo a todos, aunque si yo puedo, ustedes también pueden. Así que si quieren, pueden seguirme. Así es, me encanta. ¿Cuál es tu canal de YouTube para que todos te podamos seguir? Claro que sí, me pueden seguir en Vicky, su charcot, igualmente en Instagram, en Facebook, o en Vickycita14. Y por aquí este señor que tengo a mi lado se llama Michael, el bombón de Janet, y él está a punto de romper un Guinness Récord aquí en Colombia. Michael, cuéntanos por favor. Bueno, yo soy deportista para triatleta, ahorita de forma de entrenamiento le hemos dado la vuelta a San Andrés, en tres etapas, alrededor de 14 kilómetros cada una, buscando poder establecer un récord Guinness que consta de 25 kilómetros aproximadamente, de natación en aguas abiertas, dándole la vuelta a las islas de Providencia y Santa Catalina. Actualmente he sido campeón nacional también de paratriatlón, y pues a raíz de ese intento de récord estamos haciendo una campaña también para conseguir dos prótesis que necesito, una deportiva para poder competir a nivel internacional y otra que me ayude a mejorar mi calidad de vida. Así que ya saben, en sus casas, si tienen forma de ayudar a Michael también, son bienvenidos. Michael, ¿cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales? Ok, en Instagram, chart, guión abajo Villar, en Facebook, en Michael Villar Corpus, en mi página de Facebook, Michael Villar Corpus Triatleta. Y el récord lo vamos a intentar en julio. ¿Cuándo va a ser? ¿En junio empiezan? Sí, en julio, julio, julio más precisamente. Listo, todos en Colombia están muy pendientes de Michael, y por aquí nuestra diva Jessica, ella no solamente lleva la moda más allá, Jessica, cuéntanos cómo ayudas tú a otras niñas u otras personas que han pasado por la misma situación que tú. Bueno, actualmente yo sufrí trauma cronencefálico severo a la edad de 17 años por un accidente motociclista. Y a raíz de eso, pues, obviamente al principio fue súper duro, pero me motivé más como por apoyar a otros que están pasando como por algo parecido a lo mío y tenderles una mano. Por ejemplo, si me presentó en el camino, pues, mucha gente que había perdido un ojo o que necesitaba terapia, necesitaba parches. Y, pues, obviamente yo siempre estaba full abierta, y, pues, regalar un parche, pues, me nace súper del corazón. Y actualmente hablo con una niña que ella es de Antioquia, se llama Angeli. Ella perdió su ojito por cáncer y es súper luchadora, y ella va a comenzar a usar un parche ahora para sus 15 años. Un aplauso, por favor, para todas estas personas que nos están demostrando que las discapacidades no nos limitan para nada. Mientras tanto, sigamos con más desayuno.